En los pasos del desierto, en costa de la vida Y orizón de llanto, en el centro de violencia En el camino no le encuentro, yo no paro de correr Yo no veo confusión, y también de mi nación Yo me sigo y me cansado, creo que el abandono El tiempo pasa Y el tiempo pasa, pasa, pasa Y nada más tiempo ¡Quieta! Yo no quiero, no voy a llamar Yo quiero estar despierto Respira profundo y en la verdad Deje de todo a cambiar Que dice la la vela Deje de todo a cambiar Que dice la la vela Ya no quiero, no voy a llamar Yo quiero estar despierto Respira profundo y en la verdad Deje de todo a cambiar Que dice la la vela Deje de todo a cambiar Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa Y el tiempo pasa La pata, pata, vení en el agua a comer ¡Venna! 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 Yo grito que sea chico, y si yo con siglo XX El camino yo le encuentro, con los palos de correr Yo no veo confusión, y también resignación De un espíritu cansado, que no se acaban los Que el tiempo pasa, que el tiempo pasa, que el tiempo pasa, pasa, pasa Que el tiempo pasa, que el tiempo pasa, que el tiempo pasa ¡Venna! ¡Gracias! ¡Venna! ¡Venna!